Y la verdad que me siento feliz marcando una nueva etapa en cuanto a lo que es el crecimiento en lo personal. Saben que mi perfil es justamente empujar y traccionar para poder traer ideas y proyectos que tengan que ver con estas nuevas generaciones. Me siento muy confiada, asumiendo el compromiso que para mí es un honor y que la gente también haya podido elegir y que la sociedad también me haga llegar esa felicidad realmente. Yo vengo demostrando hace mucho tiempo el trabajo que vengo haciendo con ellos y hago puntualmente porque me siento muy responsable y es la manera de a futuro poder hacer nuevas generaciones. ¿Deporte más? Sí, mi perfil, sí, obviamente es de la faz del arte marcial, deportiva, obviamente, pero más que nada desde la parte inclusiva, desde la parte del desarrollo, del aprendizaje, de los niños, que para mí es muy importante, hacerlos crecer no solamente físicamente, sino de manera, digamos, mentalmente, para que el día de mañana nos puedan representar en lugares importantes, ¿no es cierto?